Dándole gracias a Dios porque Él tiene el propósito de una vida Y que muy bien es que el hombre y un grata Deja tanto malo, deja tanto que vamos a salir de ella Pero ahora estamos aquí, la muy grata Primero me quedo aquí, la vida no se rompa en la gracia de ella Primero me quedo aquí, la vida no se rompa en la gracia de ella Sí, compañera ¡Aplausos! una misión con dos padres, Leonardo, Gerata y mi hermano San Siro, ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Ay, lo esperan! ¡Bien! ¡Muy bien, Mar! ¡Muy bien, Mar! ¡Encontréis mis libros, Melo de Peraza! ¡Yo soy Aguero! ¡Mario de Peraza! ¡De Libro de Fe en el Soño! ¡Muy bien, Mar! ¡Muy bien, Mar! ¡Muy bien, Mar! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Siéntala! ¡Gracias! 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 ¡La podemos poner en el pie! ¿Ok? ¡Se quise que nada más nos invitamos por favor! ¡Somos los amigos! ¡Gracias!